Curiosidades sobre la esperanza de vida de los perros. Mira hasta el final para enterarte de todo. Esperanza de vida de los perros. Quizás ya hayas oído que un año en la edad del perro equivale a siete años humanos. Sin embargo, el cálculo no es tan simplista. Para determinar la esperanza de vida de un perro es necesario tener en cuenta varios factores, como la raza, la calidad de la alimentación, el calendario de vacunación, el ejercicio físico y la interacción social. También hay que tener en cuenta el tamaño del perro. Un perro pequeño suele vivir más que un perro grande. Sin embargo, lo que realmente quieres saber es cuánto vive un perro, ¿verdad? Después de todo, ¿cuánto tiempo puede vivir un perro? La esperanza de vida media de los perros grandes suele oscilar entre los siete y los diez años. Normalmente, los de tamaño mediano viven de diez a trece años, mientras que los más pequeños pueden vivir hasta los dieciocho años o más. Es necesario considerar que éstas son la esperanza de vida promedio de un perro en un escenario ideal, viviendo sano y feliz con sus dueños. Sin embargo, para nuestra tristeza, éste no es siempre el caso. La esperanza de vida de esta querida mascota puede verse reducida, principalmente debido a enfermedades congénitas, traumatismos, cáncer y otros problemas de salud.